...escenario, ellos que están calificando para que esta noche podamos conocer quién será la nueva reina. Por supuesto, en este momento, luego de finalizado lo que es su participación en el vestido de noche, procederemos, señor alcalde y su equipo de trabajo, sus concejales, al reconocimiento por participación y luego de ello, a las respectivas premiaciones a Mejor Sonrisa, Miss Elegancia, Miss Simpatía, Mejor Desempeño Coreográfico, Mejor Silueta y Miss Facebook. Así que le hacemos el llamado a las personas que van a ser las encargadas de dar los premios esta noche. Le hacemos el llamado para que se acerque y pase acá al escenario al concejal Raúl Villatoro. Vamos a ir primeramente con los regalos por participación. Y comenzaremos en el orden establecido desde la primera hasta la décima concursante. Y el turno primeramente corresponde a la señorita, reina y representante de Cantón Estancia, al centro del escenario. Y estamos listos y preparados. Le brindamos ese fuerte aplauso y desde allá le deseamos la mayor de las suertes. Pero yo quiero escuchar cómo están esas barras esta noche. Bueno. Vamos a ver dónde están las barras en cada barrio. Cantón esta noche. ¡Vamos a ver dónde están las barras en cada barrio! ¡Vamos a ver dónde están las barras en cada barrio! Bueno. Preparadamos porque también vamos a homenajear, a reconocer a la reina de los hermanos lejanos, a la reina saliente y a la reina del sector ganadero. Si está la reina del sector ganadero, por favor, acercarse al escenario. Y de igual manera, vamos a invitar a nuestra reina saliente. es un reconocimiento por su participación por formar parte de esta gala de Esmeralda y por regalarnos ese excelente desempeño para que este evento sea todo un éxito así que vamos a quedar por acá Emily ya viene también la señorita reina del sector ganadero y por supuesto nuestra reina saliente así que las recibimos con un fuerte aplauso muy bien excelente muy bien vamos entonces a empezar con nuestra reina saliente al centro de escenario señorita Herrera y vamos a invitar al señor síndico municipal y presidente del club deportivo William Ramírez para que haga entrega de este reconocimiento por haber participado como reina saliente en los oficios titulares 2023 de Caca Opera muchas gracias y felicidades le brindamos ese fuerte aplauso muy bien y estos premios son a iniciativa del equipo de trabajo los concejales de Loren Anguita y vamos a invitar a nuestra reina del sector ganadero al centro del escenario y será doña Catalina Pérez el sector ganadero y será pues acá le van a hacer la entrega del regalo sin duda pues agradecer también a los padres que prestaron a cada una de las señoritas y estamos recibiendo el premio ok felicidades y a continuación invitamos al centro del escenario a la señorita reina de los hermanos lejanos Emily Ramos y otro colaborador no solamente el consejales colaborador del equipo de trabajo de concejales de Loren Anguita Raúl Villatoro desde Calavera véngase compadre y entrega lo que es este reconocimiento por participación felicidades hoy sí es veranda comenzamos desde el 1 al 10 a premiar las participaciones en este evento primeramente comenzamos con la señorita reina de Cantón Estancia buenas noches y bienvenida al centro del escenario e invitamos a Ever Romero concejal el equipo de trabajo de Loren Anguita en acción y le brindamos fuerte ese aplauso bueno y nuestra segunda aspirante a la corona es nuestra reina de Cantón Sonsulaca también al centro del escenario para recibir de manos el señor alcalde Loren Anguita su regalo su premio por participación en esta noche de gala en el domingo 12 de febrero muchas felicidades le brindamos también ese fuerte y respetuoso aplauso seguidamente seguidamente invitamos a la señorita reina y representante de Cantón Huachipilí al centro del escenario Huachipilí invitamos una vez más al profesor William Ramírez para que haya entrega de este reconocimiento venga fuerte ese aplauso muchas gracias Huachipilí y también le hacemos la entrega a la señorita representante del Cantón Agua Blanca fuerte los aplausos doña Catalina Pérez le va a hacer la entrega de este obsequio puede pasar Catalina por acá ahí posar para la fotografía y les regalamos un fuerte aplauso y a continuación es la oportunidad para nuestra representante reina y aspirante del Cantón Calavera felicidades y al centro del escenario y su paisano del Cantone nuestro concejal Raúl Villatoro hace entrega de este reconocimiento le brindamos ese fuerte aplauso felicidades y vamos también a hacerle la entrega a la señorita representante de Barrio San José van a pasar a darle el regalo Ever Romero fuerte los aplausos y ahí posar para la fotografía de esta noche la fotografía del recuerdo continuamos para llamar a nuestra representante y aspirante del Cantón Junquillo al centro del escenario invitamos al señor alcalde Lore Garguita para que entregue el respectivo reconocimiento muchas felicidades le brindamos ese fuerte aplauso muchas gracias señorita regla de Cantón Junquillo y también le hacemos el llamado a la señorita representante del centro histórico y pues le va a hacer llegar su regalo también el síndico William Ramírez fuerte los aplausos y por ahí también hacerle el llamado pues a poner la fotografía la fotografía del recuerdo de esta gran noche y es la oportunidad para el aspirante y representante y reina de Cantón Ocotillo y la encargada nuestra concejala doña Catalina Pérez y a continuación Barrio El Calvario Eber le va a entregar el regalo esta noche Raúl Villatoro le va a hacer la entrega del regalo esta noche posar ahí para la fotografía del recuerdo sin duda puede ser una gran noche bueno únicamente se viene ahorita donde reconocemos la mejor silueta mi simpatía la mejor sonrisa mis facebook mejor desempeño coreográfico y por supuesto esto como parte del protocolo en el cual se premia el desempeño el interés y el apego que han puesto cada una de las señoritas en este certamen de belleza así es así que le hacemos la invitación a las personas que van a dar estos premios para que se vayan acercando al escenario recordar todo listo todo preparado le cedo el protocolo es veranda la mejor sonrisa la mejor sonrisa es para usted señorita vamos a ver para la señorita están nerviosos quieren saber quién es quieren saber se lo lleva Clarivil Saray Reyes muchas felicidades y entrega nuestro concejal Raúl Villatoro es para la señorita Miss Elegancia es para Johanna Hernández Felicidades muy bien entrega Jessica como parte también del protocolo y del equipo de trabajo de la municipalidad de Cacao Pena vamos con Nancy Menali Arriaza Guevara representante de Cantongo Cotillo Ever Romero el encargado de las premiaciones y a continuación mejor desempeño coreográfico y es en esta oportunidad para la señorita Alicia Claros felicidades al centro de escenario señorita Alicia Claros Walt Alvarado el encargado el ingeniero con el honor de hacer esta premiación al mejor desempeño coreográfico invitamos a la concejal Catalina Pérez que esté listo y preparada porque la ganadora es usted señorita Lady Ortiz muchas felicidades Catalina Pérez hace entrega de su reconocimiento con su trofeo a mejor silueta es usted recordar que esto fue a través de las redes sociales se subieron las fotografías de todas las señoritas y la ganadora con más light fue usted señorita representante de Cantongo Estancia Zaira Maribel Martínez felicidades hace entrega el señor alcalde y como hablamos de Facebook hablamos de popularidad y se le entrega un nombre muy popular muy seguido en las redes sociales como Facebook el señor alcalde por su palo de garganta así es ella fue la que tuvo más en las fotografías que se siguieron a través de Facebook felicidades también a todas las señoritas que están participando esta noche y que ganaron premios sin duda pues todas son unas ganadoras todas son unas reinas todas se lucieron esta noche todas se lucieron preciosas así que ¿dónde están las barras esta noche? bueno y como parte como parte de este evento estuvimos a grupos coreográficos y artistas vamos a invitar a se retiró pero sin duda pues se le quería la nueva reina de esta noche cinco señoritas están ya peleando prácticamente por la corona esta noche pero solamente una de ellas será oficialmente nuestra nueva soberana de las fiestas titulares de Cacauquera vamos a proceder en este momento a la ronda de preguntas vamos a la ronda de preguntas en estos momentos tienen que contestar las preguntas que nosotros le vamos a hacer posteriormente van a elegir un sobre las cinco finalistas Giovanni va a ser el encargado de pasar por acá para que ustedes puedan elegir un sobre donde va a tener la pregunta que nosotros le vamos a realizar esta noche les deseamos desde ya la mayor de las suertes concentrar las chicas y quiero explicarles el público general Esmeralda que al momento de su interrogante su pregunta se le dará lectura en dos ocasiones dos veces se le va a repetir para que ustedes se enfoquen se concentren y estén tranquilos chicas comenzamos en el orden de nombramiento de las cinco finalistas vamos a comenzar por acá con la señorita Alicia Claros me permite su sobre en esta oportunidad en esta ya madrugada de lunes 3 ella es la representante del centro histórico muy bien mucha atención señorita Alicia Claros su interrogante es la siguiente si fueras reina de las fiestas titulares de tu municipio de que manera contribuirías al desarrollo educativo cultural y social le repito una vez más si fueras reina de las fiestas titulares de tu municipio de que manera contribuirías al desarrollo educativo cultural y social escuchamos su respuesta buenas noches gracias por su pregunta si tuviese la oportunidad de ser reina lo que realizarías serían diferentes convivios en los cuales se puedan relacionar personas de distintos municipios así puedan conocer un poco más de las costumbres o tradiciones que se tienen entre ellos también realizaría diferentes talleres en los cuales los jóvenes y adultos mayores puedan aprender cosas nuevas las cuales les puedan funcionar en un futuro gracias muy bien ha sido su respuesta gracias continuamos por acá y la pregunta dice así si tuviera el poder de realizar un proyecto que desee para mejorar la visualización de tu municipio en qué sector de la población lo realizarías y por qué buenas noches gracias por su pregunta pues el primer proyecto que sería bueno sería en nuestro bonito centro histórico que también puede ayudar a las personas que son bienvenidas a nuestra cacaopera ya que contamos con una hermosa iglesia que tenemos enfrente pero podemos con el señor alcalde y su consejo y los hermanos lejanos pueden trabajar de la mano y fundamentar más el centro histórico muy bien ha llegado el turno de nuestra siguiente participante nuestro aspirante número cuatro y sin temor a equivocar representante y reina de agua blanca buenas noches bienvenida me permite su sobre aquí le damos la opción también esmeralda para que se sientan más cómoda si desean que uno le sostenga el micrófono o ella sostenerlo y vamos a repetir dos veces la interrogante ponga mucha atención señorita reina de Cantón agua blanca su pregunta es la siguiente como reina y embajadora de la belleza de Cacao Pera como expondrías turística e históricamente tu municipio a una persona que visita por primera vez tu municipio una vez más la interrogante como reina y embajadora de la belleza Cacao Pera como expondrías turística e históricamente a tu municipio a una persona que visita por primera vez tu municipio le escuchamos buenas noches Cacao Pera ¡Fuerte los aplausos! ¡Buenos tardes! la vamos a repetir una vez más como reina y embajadora de la belleza de Cacao Pera ¿cómo expondrías turística e históricamente a tu municipio a una persona que visita por primera vez tu municipio? ¡Fuerte los aplausos! ¡Fuerte los aplausos! Muy bien ok muy bien le damos el aplauso a nuestra representante de Agua Blanca bueno vamos a continuar vamos a continuar con nuestra siguiente aspirante y la siguiente pregunta es así mencione y explique dos proyectos emblemáticos que ha realizado el señor alcalde Loren Argueta desde su inicio de periodo hasta la actualidad en beneficio de la municipalidad le voy a repetir la pregunta mencione y explique dos proyectos emblemáticos que ha realizado el señor alcalde Loren Argueta desde su inicio de periodo hasta la actualidad en beneficio de la municipalidad buenas noches mi querido pueblo y demás personas que aún nos acompañan son muchos los proyectos que ha realizado nuestro señor alcalde en beneficio de nuestra ciudad uno de ellos es el proyecto de electricidad que fue favorecible a los diferentes sectores también la legislación de las viviendas de muchas familias que no podían por sus diferentes recursos esto fue de gran ayuda aparte de llevar sonrisas y alegrías a los diferentes sectores recordemos que nuestra ciudad de Cacao Pera ha mejorado en bien gracias a las obras de nuestro señor alcalde Loren Argueta y nuestra última aspirante en este evento noche de reinas nuestra belleza Cacaupira 2023 es la señorita reina y representante de barrio del calvario como lo mencioné como lo mencioné es opcional si ellas quieren sostener el micrófono o que uno se lo sostenga pero la regla es leerle dos veces interrogante y es la siguiente ¿qué cualidades consideras que debe tener una reina de belleza y por qué? una vez más ¿qué cualidades consideras que debe tener una reina de belleza y por qué? buenas noches la respuesta es esta las cualidades que debe tener una reina de belleza son el respeto el afán de superación seguridad de sí misma ya que eso nos ayudará a ser buenas personas en la sociedad y en nuestra familia gracias muy bien gracias bueno hoy sí con los circunstanos respuestas de las circunstanistas esta noche ¿quién será la nueva reina? mejor dicho esta madrugada de día lunes buena madrugada especial donde vamos a conocer a la embajadora de la cultura y la belleza cacahuila para el periodo 2023-2024 en festejos titulares en honor a la Virgencita Exaltación de la Cruz aprovechando la oportunidad para que usted acompañe en los eventos y actos religiosos de este día lunes le decimos a las chicas que se tomen de la mano y la cosa quedó entre el centro histórico y barrio El Calvario barrio El Calvario de hecho las barras más fuertes que vinieron esa noche ¿verdad? fue barrio San José y barrio El Calvario así es que ha llegado el momento estoy nerviosa vamos a ver ¿quién quiere escuchar? ¿dónde están las barras esta noche? nuestra primera finalista es usted y la primera finalista es usted señorita Alicia Claro y nuestra nueva soberana es Joana Hernández de barrio El Calvario Felicidades Felicidades un par unión El Calvario y una nueva reina para la otra de las chicas y vinimos a Alisson Guerrera reina saliente y una ser la invitada de corotar a la nueva reina de esta noche Alisson Guerrera reina saliente es la encargada de coronar a la nueva reina de nuestra belleza Cacaopera 2023 felicitar a todas las chicas en general tremendo trabajo en corto tiempo te cuento en corto tiempo se pusieron las pilas como decimos en buen salvadoreño y llegaron a este evento con todo el entusiasmo con toda la algarabía con toda la fuerza de la juventud para deleitarnos con esta noche señorita Joana Hernández nueva soberana de Cacaopera la entrega del centro será por el sector alcalde municipal José Lorenzo Arquita Canales y al ser el encargado de entregarle el centro muchas felicidades señorita ya van a ganarles y el arreglo floral que corresponde a nuestra concejal Catalina Pérez para envejecer mucho más este momento de coronación y se viene el momento de su primer mensaje como reina titular de los fececos reina oficial y vamos a proceder a escucharle muchas felicidades es Joana Primera y el escenario es todo suyo bienvenida muchas gracias a todos los que siempre confiaron en mi y me apoyaron a mi mamá y a mi padre a mi papá que siempre estuvo conmigo en todo momento y a mis amigos y familiares que siempre me apoyaron y confiaron en mi gracias gracias a los señores tenemos nueva reina y sin duda también se puede que se va en esta noche con el abrazo de todas las niñas que decimos que se llamaba todas las abrenas y también queremos que el alcalde de los palacios también que la estrella y la atravescada la promoción y la alcalde de todas las palabras no ok bueno gracias al alcalde gracias a todos que se vieron a esta noche y sin duda pues a seguir disfrutando de esta noche sabemos un gusto de compartir esta noche con cada un poco de ustedes bueno de igual manera te llevo una bonita experiencia contigo ha sido un placer alcerrar en los micrófonos agradecer a este bello público que se cortó a la altura agradecer a los medios de comunicación por ahí se ha quedado en PCV Canal 98 Instituta en su cámara por ahí también saludos a todos los que están conectados eso ha sido todo un éxito gracias al empuje al apoyo del señor alcalde de Loregargueta y a Eventos Martínez ahí está también el canal 14 que está dando la cobertura de Meosicala por supuesto ahí están los chicos saludos saludos amigos ahí Johnny entonces me encuentro con él con un saludo en verdad no me trajeron a Romeo de verdad bueno y así me decido yo agradecer la nueva reina de Mila por la marzarela pero que será hasta la próxima bendiciones bendiciones ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!